Música Pero como se construyó ese equipo que venía de una fase de reconstrucción porque fue el super deporte que usted decía antes ¿Cómo lo construyeron? Usted participaba también en los fichajes Yo quiero a Dialmiña Sí, por ejemplo, evidentemente, no, Dialmiña ya estaba y estaba Fran, ya estaba Si había un núcleo de jugadores La estructura ya estaba dentro del equipo Mauro Silva, Donato, una serie de jugadores Son Go, que era el portero de Camerún Una serie de... Pero luego se fue, evidentemente, incorporando otra serie de jugadores Por ejemplo, se aprovechó del Atlético de Madrid que en el 2000 baja Sí, Catevila, ¿no? Y Valerón Valerón Molina Y Catevila Y eso sí, ahí sí yo te metí bastante presión a Lendoiro Porque necesitábamos un portero Yo creía que Valerón ahí con Dialmiña Tuviese un poquito más de exigencia Y al final le fue, bueno, ganando, ganando Y Catevila también, muy buen jugador Y jugador internacional y campeón del mundo Y tal, yo no sé, eso fue probablemente Jesús Gil estaba desquiciado en ese momento Y ella, por lo que le diese, igual los traspasaba ¿Cómo es tratar con estrellas? Porque realmente eran estrellas Dialmiña, Mauro, Donato ¿Cómo es tratar con ellos? ¿Es complicado? Porque yo como entrenador digo Imagino que Sí No es que los trates diferentes Pero sí que de verdad sabes que son de otra manera De otra pasta, ¿no? Son, por supuesto Son más diferentes Ellos se creen que son No son todos Como todos los demás No son personajes especiales Porque uno sabe hacer una serie De, digamos, de regates O otra serie de acciones en el juego Etcétera, ¿no? Y a veces, pues igual Muchas veces al público también les gusta más El espectáculo Una cosa de esas Y que el público le anime y tal Y ante eso, pues se ven cada vez con más fuerza, ¿no? Pero yo no he tenido Bueno, ya sé que siempre me oye Con Yalmiña Sí, eso justo Yo no he tenido nada Y ni aquel día tampoco Y ni con todos los jugadores Yo no he multado a un jugador Que yo crea, ¿eh? No he Yo he procurado hablarles Y tratar de convencerles, ¿no? Y de esto Y que somos un equipo Que no eres tú solo Que no eres tú En fin, las cosas Por ejemplo Ese día con Yalmiña Yo recuerdo, o sea, era joven Y recuerdo Yalmiña un entrenador Y era Era sorprendente Una locura, claro O sea, ¿qué ocurrió? ¿Algo que estaba caliente? ¿O el entrenamiento? Es que yo creo que fue Al mundial de Corea y Japón En el 2012 Probablemente por ahí Y no, en un entrenamiento normal Bueno, además jugando Estaban todos ellos Y yo no Y era el que estaba pitando Paco Melo Paco Melo era un jugador Que jugó conmigo Y que ya vivía Ahora en la Coluña Vivía también, etcétera En el Atlético Madrid Jugó conmigo también Seis o ocho años Bueno Y estaba pitando Y bueno Y de repente Pues una mano y tal Y bueno Y pues Penalti, ¿no? Y él cogió el balón Y decía que no Que no Y el balón es mío Como diciendo Oye, que no Y estábamos un rato así Todos esperando Y al final pues Entró yo, ¿no? Y el tío Pues ya Estaría un poco Excitadísimo Y me intentó agredir Bueno Y me intentó agredir Darme la cabeza Yo creo que le faltó Un milímetro Pero No me tocó O sea Hasta para eso Igual era preciso Y no Pero Sencillamente no Y lo arreglamos Luego El tema Porque Luego le pidió perdón A Sí, sí Porque los capitanes También Primero me reuní Con tres capitanes Que eran Mauro Silva Donato Y no me acuerdo Ahora el otro Quién está Bueno Tres y tal Y bueno Hablamos y tal Y después también Con él Y Se arregló Y ahora tiene trato con él Le ha vuelto a hablar Con el paso del tiempo Con Dialmiña ¿Alguna vez han coincidido? No Porque yo no Él vive en Brasil Sí que alguna vez Ha venido a la Coruña Y probablemente Pues No sé Igual seguirá Pensando Como antes Pero Yo creo que No le hice mal Yo creo que En el caso De Algunos jugadores Igual creen que Que el puesto Le corresponde Y ya Esto es como una herencia No esto me corresponde Como mi padre No pero Era un año Que entrábamos En Champions Entramos Cuando vino Valerón En las mil Y entonces Poco a poco Porque Siguió Empezando a jugar Almiña como titular Pero poco a poco Por una o otra razón Pues Fue ganando Valerón Mucho peso En el equipo Y a la gente Le gustaba Porque hacía Igual más cosas Igual no haría Las cosas Tan Tan bellas Como pudo hacer Claro Les gustaba Que le hiciese Una A la lambreta A Fernando Hierro Que un año Con la madrid Y tal Pues bien Bien Y Fue con aquello No Pero bueno Es igual Claro Bueno Quiero decirte Y Valerón Pues oye Trabajaba Y era Un media punta Bueno Y daba Muchas asistencias Y un buen jugador Y buen jugador Y buena De equipo Buena Buen compañero Muy bueno No quiero decir Que con el otro No fuese No Pero estaba También bien Pero era Es un Es un pan Valerón Y tal No No